¡Suscríbete! 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 ¿Me oís? Si Ah te spoke solo Yo también me estabaまりando y yo pensé que me estaba ahí pero a ti te lo hacemos a propósito Cokos Nooo Гwayo Voy a jugar con un arma y cuatro espadas ¡Cuatro espadas! Mira Cokos, mírame Espera Cuando te gustan todas las mujeres La mejor espada es la roja, está clarísimo Ahí está La de Kylo Aunque a mí me gusta más la de... ¿Cómo se llama? Conde Dooku A mí me gustan la roja y la morada Sí A mí la roja y la azul La azul no, tío, es como demasiado... No, ya, pero es que la azul me gusta No sé, la voy a jugar con la azul, pues joder a Mario ¿Sabes por qué me gustan esas espadas, Mario? Porque son las que tenían Anakin y Darth Vader Que es la misma persona, pero... ¡Spoiler! Que no me hagas spoiler Toma Y Zelda es la princesa ¡Basta, chico! ¡Basta, basta! Y Link es el que la va a buscar Link es el que grita y no habla Porque es un vínculo con el jugador y por eso no puede hablar ¿Por qué, por qué? Link significa enlace en inglés, ¿no, Mario? Sí Pues se llamó así a posta porque conectaba directamente al jugador con el personaje y lo hacía uno con el juego LOL Se les va Japoneses Se les va, sí Se llevan años de ventaja Se llamean hasta... Se cagan hasta... De pies y todo ¡Bueno! 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 Tienes aquí esto ¡Bueno! Tengo ya tres gordas Yo también puedo llevar esa gorda Y tres potis de 50 No sé... ¡Toma! Por cierto, no sé por qué he cogido esta puta mierda ¿Dónde está X-Mario? Está aquí Mira, toma Chaval, que te parto, eh Me encanté ese perrito Ayer me hice... Me hice Tinder Con una cuenta femenina Toma Era horrible ¿No, macho? Me ha contestado ya alguien, Daniel ¿Alguien? ¿Alguien? Si me lo he desinstalado porque me da agobio ya Agobio Agobio Igual tenía 20 shards en 10 minutos Mira... Pues yo a mí lo tuvo aquí, eh Es Mario, mira a mí Lo mejor fue el de Nemo, eh, Juan Luz Mario, Mario, pégame con la espada Mira, 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 te cubro Qué es eso, qué es eso Qué es eso, qué es eso, qué es eso Qué es eso, qué es eso, qué es eso ¡Oh! ¡Oh! La... La altura me da ventaja, Anakin Dios Esto parece como cuando esquivas en el... En el smash En el link Ah, también Que atraviesas A los... Mario, eh... Mario en el smash Juan, Mario, Mario, Mario en el Smash, ¿cómo se sube chicos? Basta, basta. Yo soy buenísimo con el Smash, ¿eh? No basta chicos. Yo soy buenísimo con Megaman. Hay un RPG para romperlo, ¿creéis? Es main Megaman. ¿Quieres un RPG o no? Sí, sí, espera, estoy subiendo. ¿Quieres un RPG o no? Estamos subiendo. Bueno, eso de que estamos... Yo estoy recolectando madera porque tengo misión de mil de madera. Me quito la espada, a chupar. Toma, recolecta mil de madera. No, entra, entra, entra. Y me saca. No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, 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 no. ¿Un cambio de espada? ¿Qué canciones? ¿Qué canción es? ¿Y un arma? No tengo una escopeta Dios, ojalá me salga ¿Qué vas a hacer, Mario? No soy perro, pero un monco ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Ohhhh! ¿Qué pasa? No sale, no sale ¡Pedurado, rojo! ¡Pedurado, rojo! ¡Pedurado! ¿Qué? Ah, el arco Es la mayor mierda Es que los del PC no saben manejarlo Pero... Porque no tenemos auto apuntado Yo quiero el arco Que no tengo escopeta Rompemos el... El Slurp Sí Espérate, espérate Se lo vais a ro... Espérate ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¿Dónde? En el drop ¡Lul! Aquí hay lanza bolas de nieve también, eh ¡Qué sorpresa! Espérate, espérate Espérate, espérate Voy muy atrás, eh Cocos, lanza de... Arco ¡Oh! Por favor, pero si es que es imposible dar con ese arma La verdad es que he chetao está el auto apuntado, basta Uy, tenía el arco ¿Qué? Maldito auto apuntado, basta Joder, y una escopeta chetadísima Oye, Sánchez, si me dejas balas de escopeta Yo llevo bien pocas balas, eh Llevo 8 balas Repartidor, te dejo 40 y algo Lul Dame balas pequeñas, mi hijo Yo tengo balas pequeñas Pequeñas, toma, llevo 54, pero... Y es que de fusil no tengo Solo llevo de pequeña, pues toma Fusil, toma todas Si yo solo uso... No, que de fusil no llevo Pues para mí Toma, yo tampoco Pues para Mario, dale Máximo, toma Eso es claro Ay, sí Pero escucha Que máximo Si te ha dado 2 fundas de 16, cabrón Le has dado 2 fundas de 21 Vamos, equipo, vamos Eso es el máximo que tengo yo Eh, por aquí no salimos del punto, eh, cracks Vamos, cracks Igual A ver, Mario Balas pequeñas no tienes cupos Si, pero que es que tengo armas Solo de armas pequeñas Es que solo tengo un arma Joder Tantas espadas láser Y ni un uso bueno Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Pues cógete algo de aquí Chico No, 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 no Pues bueno, no me pidas nada He dicho que... Si, te pediría balas cuando me faltes Pues... Te voy a decir lo mismo que ahora Si vos sueles arma también Mira, aquí hay mi... Pa, 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 pa ¿Podrías llevar...? ¡Uno! Lul, 3 Yo llevo 3 escudos grandes Yo también tengo 3 escudos grandes Yo esta partida no quiero curarme Vale, pues no te curaremos Vale, pues no te curaremos Uff, matare Dentro de 5 minutos Cocos, Mario, dan... Dame... Calculación Curas No Uff, matare Uff, matare Autismode Tengo que abrir estas cosas Tengo que abrirlas Yo también tengo que abrirlas ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? No lo sé, yo... Me cago en tu vida, chaval Te parto, te parto la vida Oh, yes Cocos Joderle Cocos 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 Que yo no le he abierto, te lo juro Has ido Sánchez Oye, tío Desgraciados Pues vente Vas a ir un poquito To Juan y tú, diciendo lo mismo Mario Kart Mario, hacemos... Mario, hacemos un zig zag Han caído dos drops Si sea por alguno Pretemporada, pretemporada, pretemporada Espera, espera, empezamos de aquí, mira, ven, ven Empezamos de aquí, mitad Espera, tú vete por estos Y yo voy por estos, ¿vale? Espera, espera, no, 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 cabrón Cuando vamos a salir Cuando tú digas Uno Dos Y tres Y de vuelta, eh, y de vuelta No, que salís del punto Vuelvo, vuelvo Eh, 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 eh 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 ¿Qué? Pues vete a tu puta cama Toma Dios Se lo ha explicado No No ¿Qué culpa tengo yo de echarme las risas? Eso, madre, eso es risa, ¿no? Aquí hay gente He ido por todo el día chillo y no vengo a te quejar Vuelvete a la cama Gente, gente, gente aquí Mira, Mario Ah, bueno Wata Me cago en todo, tío Me estáis mandando a la finca 105 Eh, me has mandado toda la colina abajo ¿Colina? ¿Escitado? Se está curando ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Cómo no lo ha dado? ¿Dónde está? Ahí en el árbol Ya, si siempre ha dado el árbol 18 y lo mato Venga, crack Vete a tomar por culo Ah, que buena, que buena Buenísima Oh, otro subfusil de esos Ah, no, es un blaster Fuck Eh, las balas de RPG ¿Dónde están? Eh, Mario, yo tengo si me das de escopeta Vale Yo te las doy gratis Toma Toma, toma, chaval Va, te puedo dar 11 de escopeta Vale, perfecto Eh, eh, eh Eh, loco No, se lo cargan a otro Si, lo he visto, lo he visto Lo he visto Aquí Si ¡Adiós! Oh, 110 Le he dado 110 al pavo de ahí Por favor Me da un lagazo Me he podido dar, me he podido dar cosas por parado No Has dicho que no te querías curar, tío No, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Me he dado un lagazo y me he quedado quieto Y no podía moverme Mmm No, me mangas que no es ni paso 105 Yo me estoy fumando lo de los disparos, o sea, alguno daré Hijo de puta No se que me ha dado, eh Porque... ¿Cómo no le ha dado eso? Llegó desde aquí, eh Llegó desde aquí, eh Oh, 16 Eh, que quitó 16 desde aquí Con esto Llega dos 16 a un pavo, eh Eh, hay un tío aquí que quito Sí, sí, sí Bueno, quieto Ahí se le he quitado antes yo 110 El retroceso de esta arma es legendario, eh O sea... ¿Tienes balas pequeñas? 84 Ya puedes pa mear Te lo dedico, Mario, te lo dedico Me ha andado con el arco, tío Yo de verdad que flipo Me ha andado con el arco, tío Yo de verdad que flipo Aquí había minis, ¿verdad? Sí Pero ahorro si no puede dormir o echar la bronca a mí Minis no Sí, aquí hay uno Sí, había uno Sí, porque yo me he echado otro Y no hay más minis, ¿no? Tengo escudos de 50 ¡Hostia! Vale, yo también Pues me voy a echar Yo he bajado aquí a ver si me encuentro un paleo o algo O sea, un paleo o algo Ahora subimos, eh, cocos Toma, Sánchez, ven aquí Échate de esto No me doy a ninguno Ya llego, cocos, ya llego Se están matando, increíble Ojo, tío, juts O sea, ha derribado el mismo Que han matado O sea, se han muerto a la vez Y caerlos en el suelo por ahí ¡Joder! Oh, muerto Guay Cervamos, cervamos, chavales Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está? Voy ya, eh Con esto Vamos todos, vamos todos Cocos, ven, ven Voy, voy, voy Estará Estará aquí metido Yo entro directo, eh Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Pero utiliza la espada Si la utilizo, lo utilizo Le he quitado 57 La espada roja no me da, por la verde Rompe todo, rompe todo Tío, se construye todo el rato justo antes de que le dé Veinte blancos Muerto Nooo Toma, toma Toma, toma 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 Con todas las espadas Con todas las espadas Con todas las espadas Toma, toma 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 Toma